...el mundo. Solo porta celular es su mano derecha en todo el Ecuador, porque tenemos la mayor cobertura nacional. Es súper útil, mi hermano. Tengo todo bajo control. ¿Aló? ¿Paco? Sí. Envía mis dos concreteras en este instante. Ok, hablamos. No tienes idea la maravilla que es mi porta celular. Antes tenía que buscar un teléfono cerca. No me encontraba nadie. Es la mejor inversión que he hecho en los últimos tiempos. ¿Aló? Sí, mi amor. Sí, ¿qué tal la playa? Porta celular. Somos líderes en telecomunicaciones.